Nuestro municipio se caracteriza por la alegría, la simpatía, el trabajo, la resiliencia de nuestros habitantes. Es un municipio que le brinda a todos los visitantes una estadía agradable. También tenemos muchas ventajas en nuestra posición geográfica. El Carmen de Bolívar está bendecido porque se encuentra en el centro del departamento de Bolívar, colindando también con departamentos como el Atlántico y departamentos como Sucre y Magdalena. Es una fortaleza, su posición estratégica es considerado como la capital de los Montes de María. Tienen una riqueza de tierras, de agricultura, de producción agrícola inmejorable en el departamento. La población campesina del municipio del Carmen vivimos con un arraigo y amor por el territorio, levantándonos todos los días con la energía positiva para sacar adelante nuestro territorio y también exigiendo la exigibilidad de derechos para tener mejor calidad de vida. Bueno, como quisiera que lo viera mi generación, pues de una manera más asertiva, de una manera más acogedora, de que sea un municipio emprendedor, innovador, con empresas, con fuentes laborales y ante todo con universidades. Porque si no tenemos educación superior, pues no vamos a contar con esa transformación para nuestra generación que en verdad la necesita. Soñamos al territorio, un territorio en paz y en un proceso de reparación integral, integral y que esté en paz sobre todo con el medio ambiente y que el desarrollo sea para todos. Colombia Potencia de la Vida, agencia de renovación del territorio.